¡Suscríbete al canal! 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 con el mundo de la gestión del mundo. Hay una persona que no tiene la gente o que tiene una gente bien, pero hay mucha gente bien. Hay mucha gente bien, pero... Pero hay mucha gente que tiene una gran nueva, que también reforce el sistema de interés. Entonces, por ejemplo, la gente que estudia, me puse cosas, me puse cosas. De alguna manera, la gente está haciendo un tiki, un válto, un válto, un válto, un válto, un válto, un válto, un válto. Entonces, por ejemplo, la gente está contenta que tiene una asociación, una manera que me explica, así, una forma formal organizada, con balotaje, comiense, que está sujeto también. Durante el colegio. Sí, durante el colegio también. Durante el colegio también. Lamentablemente, la gente tiene la impresión también como tu manera de trabajar. La gente tiene una esencia. Esencia aquí de cura. Está una esencia. Esa esencia más bio. ¿Puedo explicar eso? Claro. Si, por ejemplo, el colegio, el colegio verde, no estoy preparando de más de 5.000 años. Ok. La medicina con la cual nos conocemos, conocemos la medicina moderna, con varios otros especialistas, no tiene ni 1.000 años, ni 5.000 años. Ok. Ok. Entonces, no olvidar, la madre de la medicina, el colegio verde de India, tiene muchas cosas, mi amigo. Tiene cualquier cosa, la ¿Cuál es el colegio verde? natural, saca lo que no se llama el ver examen bastante, el particular efectivo, copia químicamente y aplica ese paciente. Entonces también te ponen como tiene tanto bien ver que. Preciso. Pero sobre nuestra culpa no está creando, no era masinha, leza, entre otros o menos conversación en el cubo, nuestra culpa no está creando para recibir cosas químicos, ¿no? Bueno, en realidad no, pero en cierto momento no está descartada la medicina moderna, nuestra medicina. A mí siempre aboga para medicina complementaria. ¿Cómo explica eso? Complementaria también, aparte dime que la medicina moderna no se tira con el catucho, el catucho y el desvío. Mi catucho y todo. Ya está, punto. Y aquí también, y otros también también, para no llegar a una cierta, ¿cómo te dice? Meta. Es paciente, pasó. Es paciente central. A mí me dice un poco más que paciente. A mí un pastor me dice nada más. ¿Vas a paciente? No. A mí me dice nada más que paciente. No. A mí me dice nada más que paciente. No. Tien que, tien, 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 tal, tien, tal, tien, tal, entonces, a mí me dice que es así. Así es algo más importante. Pero para no ser bien más que la medicina complementaria, te dos, ¿no? A mí siempre te dice que me puse a dar punto de que me dice que me dice que te quiere, ¿me dice que es un desvío que está? Sí. Es un problema de cómo. Por eso me dice dos pacientes, un par de huevo, un par de huevo, un par de huevo. Mi enfalzco, mi par de comida, analizar, acercar un paciente, está completamente otro. Portar un otro punto. Por eso, la medicina moderna está, me dice que no es bueno. A mí me dice que es el último colobismo, no es el MRD. Sí, el MRD está bueno, pero el paciente está más profundo. Pero con mi aparato no está más profundo, pero para, ¿cómo dice? Manifestar, o no manifestar, sin duda, un buen palabra en el paciente. Para poner fuerza de lo que lo cual me haja, ¿ya? Para dar un feedback, ¿ya? Verdad, va a llegar a un cierto costo con el paciente. Y al revés, me dice, ah, me tiene un buen caso, me dice publicamente, que a mí me dice, un buen amigo de mí, la madre de cáncer en la iglesia, me da el paciente, me dice, sí, no tienen 11 años, me dice que la gente quiera, me dice que lo estoy muy bien. Ya. Sí. Como les da, mi, normalmente no tengo que descarte la medicina. Siempre tengo que ir y ir con una unidad. Y también me dice que es difícil la persona. Sí. Es difícil, pero me tengo la impresión que nos llegamos a Buster Leos y para eso también habíamos en el Congreso. Sí. En el camino del mundo tradicional, no es tradicional, no es moderno, no es tradicional. Pero también con la discusión, no se ve que piensa otro. Por lo cual, comercio, 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 como dices, propagandos, no te espantan. El punto que es interesante. Me aguanto un rato para sobre nuestro otro invitado, también a Cabe de Drenta, nos vamos a join otro, para nuestro buen espacio comercial. Ahora, en nuestro segundo rato en Cuba, para tener otra chance, para cumplir con... Y de verdad en familia. Sí, de verdad en familia. El presidente nos está planteando con el señor Kenneth van Ayer, con el presidente de la Vereniging de Algemene... Algemene Vereniging de Natuurgenees. De naturaleza, sí. Nos vamos a reunirnos con nuestro espacio comercial. Nos dos son invitados a Cabe de Drenta, el profesor Dr. Caley, el profesor Caley y el señor ministro Susy Camille Reumer. Nuestro buen ajuste es cierto en un rato. Entonces, nuestro jeez back. No hay nunca minda. El profesor Cabe de Drenta Nuestro. El profesor Cabe de Drenta Gracias por ver el video.